Señor Abascal, ¿usted cómo se siente? Me siento muy bien. ¿Cómo se siente con la posibilidad de tener una persona que va con usted, el señor Feijo, no sé, que tiene en su pasado el haber de unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante? ¿Cree que esto es normal en una democracia solvente? Hombre, a mí lo que no me parece normal es atacar así a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta, pero le he acusado directamente aquí a la cara, usted ha acusado a un señor que no está. El señor Feijo podía estar aquí y no está. Le pregunta a usted, ¿qué le parece a usted esto? A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas, apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela y además me parece que el señor Sánchez le ha metido en el gobierno y es cómplice de todo eso. Señor Abascal, sea serio, por favor.